Bueno, el Gobierno estará prácticamente al completo en esa ceremonia, la que, como ustedes saben, porque compareció en esta misma sala al ministro de la Presidencia, le hemos concedido mucha importancia. Desde el Gobierno le hemos tratado con mucho mimo, siempre trabajando lealmente con la Casa de Su Majestad el Rey. Es un hito muy importante que, como saben, está contemplado en la Constitución Española. Es una ceremonia de gran trascendencia histórica, simbólica y, desde luego, también con una dimensión jurídica importante. Así lo hemos abordado, queriendo dar también y demostrar con ello la fortaleza de nuestra democracia, garantizando la continuidad de la corona como una institución central en nuestro sistema político, reafirmando nuestros valores que están ahí en la Constitución, la igualdad, la libertad y el pluralismo político y demostrando que la monarquía también está en esa senda de estar siempre del lado de la Constitución y de los avances de nuestro país. Además, el Ejecutivo quiso conceder a la princesa heredera ese collar de la Orden de Carlos III, que es la más alta distinción honorífica entre las órdenes civiles españolas, que se otorga a los miembros de las familias reales y jefes de Estado, tanto españoles como extranjeros, que será también una parte del acto muy importante para nosotros. Por tanto, hemos atendido este acontecimiento con la trascendencia que exige el mismo, con la relevancia jurídica por su prescripción constitucional y, además, con el mismo el cariño y el respeto que sentimos por la figura de su Alteza Real, la princesa de Asturias. Gracias.